Creo, sinceramente, que las siguientes elecciones van a ser el momento de responder una pregunta simple, pero a la vez profunda. ¿Seguir en la inercia actual? ¿Seguir gestionando una inercia decadente? ¿O emprender una regeneración política? ¿Decadencia o ambición? Ese es el dilema que está en juego en las siguientes elecciones. Y para nosotros y para nosotras no es una opción seguir donde estamos. No es una opción seguir haciendo lo mismo. Y creemos que cada vez es más la gente que demanda un cambio de ciclo. Cada vez es más la gente que está pidiendo una regeneración política. Y nosotras y nosotros estamos dispuestos a representar a toda esa gente. Y yo, en primera persona, estoy dispuesto a representar a toda esa gente. Porque hay que seguir escribiendo la historia de este pueblo. Y porque hay que recuperar la ambición igualitaria, la ambición comunitaria, la referencialidad y la ejemplaridad de este pueblo. Y su capacidad de transformación. Y eso se hace con compromiso político. Y H. Bildu tiene ese compromiso político. Y yo estoy absolutamente convencido que en los siguientes meses vamos a hacer que el cambio de ciclo en marcha sea irreversible. Estoy absolutamente convencido de ello.